Es un proceso químico de depresión, como mientras... Bueno, la dopamina se genera en el cerebro, se empiezan a morir las neuronas. En mi caso no se notó mucho, porque no tenía muchas, pero se iban como muriendo las que quedaban. Las que quedaban, empezaron a morir. Y entonces se mueren las neuronas, dejan de producir dopamina, y como es un neurotransmisor, es lo que te permite hacer la motricidad fina, agarrar un vaso. Entonces se te empiezan a poner rígido en los músculos. Y después puede haber temblores o no, depende. Y hay diferentes estadios también, ¿no? Totalmente, hay diferentes estadios y te puede agarrar en diferentes lugares del cuerpo. A mí yo tengo como el lado derecho más rígido, no se nota. No, no, tengo el lado derecho rígido y, digamos, tengo como cierto temblor en la mano derecha. Que es muy bueno para ciertas cosas también. Me imagino. Totalmente. No las cuente ahora. No, 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 no las cuento ahora. Y ahí empezaste a investigar, digo, primero susto, depresión, me mato. Primero, una depresión grande, estuve un año, la verdad, hibernando como un oso, en casa, guardado, leyendo. Esto es importante, quiero decirlo. Leí un par de libros que son, hay libros que son poderosos, digamos, que te cambian, te cambian la vida. A mí, un libro particularmente que se llama La Enfermedad como Camino, que es un libro muy conocido. Sí. Es un libro que lo podés leer ahora, dentro de cinco años, y siempre le encontrás algo nuevo. Y vos le encontraste una explicación por qué el mal de Parkinson a Javier. Claro, mirá, está bueno esto que me preguntas. Yo no encontré una razón. Yo me pregunté por cómo soy yo, que soy así curioso, quería saber por qué me había enfermado. Uno dice, por qué, la típica pregunta, ¿por qué a mí? Después te das cuenta, ¿por qué no a mí? O sea, digamos, el pasaje de la sanidad a la enfermedad es un instante. O sea, cualquiera se puede enfermar en cualquier momento. Salís de acá, cruzás la calle y estás enfermo y no te diste cuenta. También empezaste a darle la vuelta para ver por qué vos te habías desequilibrado. Claro, primero me culpé. O sea, primero empecé como a sentir qué hice mal, en qué me equivoqué. O sea, encima que te enfermás, te empezás a dar palo, ¿viste? Y después te das cuenta que decís, no, pará. O sea, empecé a investigar, a leer, a leer, a leer, a estar motivado. Por lo menos no estaba al pedo en casa. Estaba furioso. Claro, tirado en el... Estaba deprimido, pero estaba investigando. Y no encontré una razón. Porque uno se enferma de una cantidad de cosas, por muchas cosas. Tiene que ver con tu infancia, con tu historia. Pero sí encontré muchas preguntas, digamos. Y esas preguntas me llevaron a armar cosas, a conectarme con gente. Y hoy te puedo decir que, digamos, una de las razones por las que te enfermás tiene que ver con las emociones, por ejemplo. Eso que vos no decís, eso que tú guardás, lo que callás, lo que le querés decir a un tipo que parece una boludez, no se lo dije, que yo... ¿Viste que eso de la procesión va por dentro? Va por dentro y un día hace un cáncer. O sea, y es eso, digamos, la enfermedad... Muchas veces, ¿no? Por no decir, por la angustia contenida... Por una cantidad de cosas. Digamos, lo que a mí me interesa comunicar es que la enfermedad, uno dice, uh, se enfermó, le vino una... No, no te viene nada. Vos generás las cosas. Aunque parezca... Esto es para debatir, es para charlar, pero yo estoy convencido. Yo hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Y aparte esa es la manera, como en un punto, aliarte a la enfermedad y salir. Porque si no, te pones en víctima, claro. Porque si no, te pones en víctima, claro. Claro, o sea, eso es interesante. Sí. Porque esto es muy interesante. Y muchas se revierten a raíz de esa energía. Porque es fundamental. Porque la persona descubra que está en uno. Absolutamente. No solo la medicación, lo que te pueda colaborar la ciencia, sino vos con tu espíritu. Totalmente. Porque a veces... Por eso un tipo hace un cáncer y se muere. Y otro no. Y otro sale. Y otro sale. Un tipo tiene una enfermedad y vos decís, pero ¿qué le pasa? Si está bárbaro a este tipo. Y otro tiene la misma enfermedad y está tirado por el piso. O sea, la actitud. Comprender la enfermedad. Comprender la enfermedad. Es fundamental poder comprenderla. Javi, ¿y en tu casa, tu familia, tu mujer? Y en mi casa me echaron. Me dijeron, tomate la agua. Tomate. Este tipo, ¿quién es? Retírese a un hotel. Tiembla. Ahora, por ejemplo, ponle, me tiembla un poco la mano. Yo, ahora no me importa. Cuando me empezaba a temblar, yo me escondía. Porque una de las cosas que te pasa... Claro, te tiembla la mano, no importa. Sí. Quieta. Sí. Una de las cosas que te pasa es que se te quiebra la imagen que vos tenés de vos mismo. O sea, vos tenés una imagen de un tipo. Y de repente... No, te cuesta caminar, te pasa... Entonces vos decís... No, Javi... Te agarra como la autoestima, viste, como te pega en el... Sí. Y vos... Y sobre todo en la actuación. La mirada del otro. Vos, actor. En la actuación. O sea, un actor. Estamos pendientes de la mirada del otro. Totalmente. Pero además, digamos, todos en la calle estamos pendientes, no solo de la mirada del otro, sino de que todos te quieran, de querer agradar, de esa cosa al ser humano, de querer estar... De que todos te quieran... A nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta ser odiado. De eso se trata. Entonces vos decís, puta, me están mirando así, como yo no quiero que me miren. Sí, 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 sí. Bueno, hay una cosa... ¿Ese fue el peor proceso? ¿Cómo? ¿Ese fue el peor proceso hasta ahora? Sí, ese fue... No es el... Mirá, aprendí que nada es el peor. Nada, ninguna cosa es peor. Y todo tiene un sentido, digamos. Lo que yo sentí es que la autoestima se te va al piso, al subsuelo 17, viste, porque te sentís una... Sentís la peor porquería, o sea, un escarabajo es más que vos, todos son mejores que vos, hasta que empiezas a entrar en otra zona que yo digo, hay que estar enfermo para darse cuenta. Solamente alguien que tiene una enfermedad entra... Entrás en una zona diferente. Y si estás despierto, si estás dispuesto a escuchar lo que te dice la enfermedad, te puedo asegurar que entras como en una cosa de lucidez que no tenés estando, entre comillas, sano. Hoy yo digo siempre, jodiendo, ¿no? Estoy más sano, y es verdad, que cuando estaba supuestamente sano. O sea, tengo más energía, estoy lleno de proyectos, tengo cosas para comunicar, tengo una cantidad de cosas y una energía para comunicar que no tenía cuando estaba sano. Bueno, o sea, yo digo, a veces la enfermedad puede ser un GPS que te alinea, que te... Viste, cuando estás tan perdido, que no te das cuenta que estás perdido, bueno, la enfermedad es el GPS que te alinea... Es que por ahí jugando con las palabras, cuando estás sano, también estás enfermo de otras cosas sin darte cuenta. Totalmente. Y por ahí, no tenés la lucidez para ver otras cosas, porque estás en la tuya de que estás bien y te va bien y puedes... Sí, estás como corriendo de un lado al otro, pero por ahí tu vida no tiene... O sea, vos no le encontrás sentido hasta que esto es tan fuerte, es un límite tan fuerte la enfermedad. Claro. Que sí o sí, o sea, o te despertás... Algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer. O te despertás o... Y en ese despertar está el proyecto de la radio. En ese despertar está el proyecto de la radio... Que arrancan ahora el primero de julio. El primero de julio en FM Palermo, los miércoles a las 23, un programa que se llama Faro del Alma. Sí. Igual que la página en Facebook que se llama La Enfermedad, Faro del Alma. Pero nosotros con Vero le queríamos poner Farol. Farol del Alma, totalmente. Una lectura que hicimos en el coro. Está bueno. Poner Farol. Venía el Farol. Venía el Farol. Poner Farol del Alma. Poner Farol del Alma que te hago en ello. Farol del Alma. Tipo tiemblan. Y después están las poesías que eso me parece genial. Y el documental este... Bueno, mirá, vamos por partes. Bueno, sí. Todo arrancó con el documental. Sí. O sea, yo había leído tanto que un día llamé a un amigo por teléfono, un guionista amigo, que le digo, che Fer, tenemos que hacer una película, porque yo quiero ver como espectador una película que no hay, que hable sobre... la película habla sobre el sentido de la enfermedad. ¿Por qué y para qué te enfermás? Entonces, digamos, el recorrido es, yo soy el narrador y a partir de mí, como excusa, como lo que me pasó, se abre a todas las enfermedades. Entrevistamos médicos, alópatas, no alópatas, o sea, medicinas alternativas, pacientes, y después nos vamos, cruzamos el charco y nos vamos a hablar con Dalke, nos vamos a hablar... O sea, es una película que indaga en el sentido de la enfermedad. Eso es... Genial. Es la enfermedad de la enfermedad del alma. Y a partir de eso armé la página en Facebook. ¿La película, perdón, ya está hecha? La película tiene el crédito del Inca y la tenemos que hacer, o sea, nos dieron el crédito, o sea, que tenemos que laburar, la vamos a tener que hacer. ¿La plata está? La plata está. No está toda la plata, hay una parte, pero estamos tratando de conseguir la otra parte, que la vamos a conseguir porque hay como mucha gente interesada en el proyecto. Después, a partir de eso armé la página en Facebook, que se llama Igual, que empezó con una... empecé a publicar dos cositas que había leído y tuve un rebote y digo, acá está pasando algo. Y ahí me di cuenta que la gente tenía una necesidad muy grande de hablar de estos temas, o sea, porque uno me decía así, porque mi papá le pasó lo mismo a otro. Sí, sí, mucha gente que se siente identificada con eso. Totalmente. Y hoy hay 900 y pico de personas. Javier, tu visita creo que ha sido inspiradora. La gente del otro lado está feliz de ver un tipo como vos en este momento de tu vida con este espíritu. Así que te agradecemos mucho que hayas venido. Muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes y lo único que quiero decirle a la gente es que si se enferma, no piense que la enfermedad es el final de nada, sino que puede ser el principio y hasta un camino muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos esta mañana a las 10 de la mañana de Metón. Si no, pasenla muy bonito. Chau. Chau. Chau.